¿Qué rollo, amigo? ¿Qué rollo, amigo? ¿Qué traes puesto, güey? No sé, ¿tú qué traes puesto, amigo? Está increíble, güey. Está increíble. No mames, güey. Te ves... Te ves sofisticado, güey. Te ves sofisticado, la verdad. Sí, sí. O sea, amortivo un poquito en mis lentes el look de puntero que traigo con la gorra, pero... Pero, este... Son las nuevas. Sí, me gusta y... Es que yo pensaba que no me quedaba ninguna gorra porque me siento muy macetón, güey, entonces... ¿Pero está quedando el putazo? Sí, sí. Es que fíjate, güey, que estas gorras, curiosamente, se hacen planas, güey, y con puntitos a presión. O con velcro, güey. Y curvas, güey. Oh. Entonces, este... Traemos los dos estilos. Traemos los dos estilos en este momento, güey, porque... Porque somos los líderes de la marca, güey. Entonces, cualquiera. Si quieren tener estilo así de puntero inconfundible, aquí está la mía. Si quieren tener... Güey, trae la calquita, ¿no? Todavía me quitas la calca de encima. Ah, ya se la quité, güey. Ah, ok, ok. Lo siento, güey. Es que no soy tan puntero. No, es que la idea... Yo quiero mandar a hacer calcas con la madre para que parezca como nueva siempre, pero que tenga el QR para que se vean... Metan hasta nuestros links y así, güey. Ah, ah. Esa es mi idea. Ah. Y en estas, pues, no, o sea, no más. No, chingo mi madre y yo, entonces... No, pues, o sea, tú puedes tener la gorra que quieras, güey. Ah, gracias, güey. Pero, pero bueno, ya después de este comercial, güey. ¿Qué pedo con Puff Daddy? No, no. Ah, ¿qué? No, pues, ¿qué pedo? Pues ahorita está en una pinche, ¿cómo se le llama este confinamiento, güey? En una celda aislado del resto del mundo. Creo que solo puede hablar con su abogado, güey, como una vez al mes, una madre así, güey. Este, y creo que le permiten leer un libro por mes. No sé cuál sea su selección. Nada, nada de leer, nada, güey. Este, prefiere estar abriendo el hocico viéndola nada, güey, a leer ese vato. Te lo aseguro, güey. Mira, güey, la neta, para los que no lo saben, güey, y esto vamos a ponerlo sobre la mesa desde ya. Si gana Kamala Harris, güey, ese vato se va a tropezar con una bala, güey. Porque la raza parece como que están en la pendeja, güey. Este, Kamala Harris es el candidato gringo que todas las estrellas están apoyando, güey. Y por algo será. Ajá. Si gana Trump, se va a destapar la cloaca, pues. Y va a salir un mierdero. Entonces, este... Hasta él. Sí, hasta él, hasta él. Y la verdad es que ya debe suceder eso, güey. Qué bueno. Ojalá que bueno y ojalá pase, güey. Porque la neta, hay muchas cosas como la otra vez que estamos platicando acerca de que DiCaprio y así, güey. Pues también está, como habíamos dicho, Will Smith y demás. Pero también está Tom Hanks, güey. Y Denzel Washington, güey. ¿Denzel? Denzel, güey. No, Denzel. Sí. No, güey, compa Denzel, no. O sea, que sabemos que algo tiene. Algo han hecho, güey. Por ejemplo. Pues yo lo que había sabido es que el vato como que había intentado medio ventilar el pedo. Así como que, eh, eh, aquí hay algo. Ajá. Es que, güey, es como, es como, no sé, güey. Si alguien, alguien como dice, llega miado en los pantalones, puede decir que los demás están cagados, güey. Ah, ok. ¿Tú crees que saltó del barco en el último momento? O sea, está intentando salvar su pellejo. Siento que, o como, no sé, güey, como hacerse pasar por un héroe, güey, cuando realmente estaba con los mismos cabrones, güey. Esa es mi teoría, güey. Y ahora, ahí va una cosa bien importante, güey. Es una cosa woke que a mí me caga, güey. Que es cuando los woke de repente quieren cancelar al vato, a lo que ha hecho, güey, y a su capacidad artística, vaya, güey. Y a mí eso se me hace una pendejada, güey. Para mí yo los tendría haciendo películas, güey, con un sueldo miserable, güey, confinado. Para que aprendan su elección. Sí, para que aprendan su elección. Ajá, sí, güey. O sea, porque son buenos actores, güey. O sea, por ejemplo, DiCaprio, güey, y Denzel Washington, güey, y Tom Hanks, son excelentes actores, güey. O sea, el chile, güey. Sí, no, mentira no es. Ajá. No se puede negar. No se puede tapar el sol con un dedo. Así es, güey. Entonces, que esos vatos, por ejemplo, también, no sé, no. Hay un tema, güey, que quería, que estaba viendo si tocábamos o no, porque la neta no sé, güey. Como que me daba, no me quiero poner en contra de una comunidad de la que no estoy completamente bien informado, güey. Ajá. Pero, este, hay una, hay una constante en Hollywood de que todos los actores de lista A, como le dicen, A-listers. Los big names, pues, o sea, los... Sí, los grandes nombres, güey. Este, tienen que ser ciertas cosas que parecen como que, como rituales, ritualísticas. Ajá, estos rituales de humillación, de vestirse de morra y... Ajá, güey. O hacer algo que les incomode mucho, güey, como esa madre. O entregar uno de sus hijos para que se vuelva trans, güey. God damn it. Y suena, y suena horrible, güey, que lo diga. Pero hay una constante que no se puede negar, güey. Sí, güey. Hemos visto, o sea, dijeron, dijeron los, los, eh, derechistas, güey, eh, gringos, güey. Pattern recognition is not racism. Así es, así es. O sea, reconocer patrones no es... No es racismo, güey. No es racismo y no es discriminar, güey. O sea, en general, sino... Sí. Hay algo ahí. Es que es notar algo... Mira, por ejemplo, uno de los, de los más... Como, como que... Por la serie de patrones que ha seguido el, eh... El historial de esta familia, se ha... Se puede notar así, pues, como que, verga, güey. O sea, parece como que está en molde de todo lo que se dice por debajo del agua. Que son la relación de Brad Pitt y Angelina Jolie, güey. Claro. Haz de cuenta que Brad Pitt y Angelina Jolie, güey, tuvieron a, a, a su hija, eh, biológica. Ajá. O sea, no, no a los, al montón de, de niños adoptados. De África septentrional. Sí, 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 no. Y, de, hay, hay un asiático y no me acuerdo qué rollo, ¿no? Pero, o sea, pero X, ¿no? O sea, eso, pues, qué chido que los adoptaron a personas ricas, ¿no? Ajá. Pero, al rollo es que, el rollo es que, la niña, güey, cuando Brad Pitt estaba con Angelina Jolie en las últimas, güey. La niña, eh, pues, básicamente estaba, lo estaban, la estaban creando como, como un hombre, güey. Como un, como un, como un niño, güey. Y este, y ya que Brad Pitt se separó de Angelina y dijeron que Brad Pitt era violento, que les, que les, que se los madrió en un avión, güey. Que salió en una entrega, en, en una jarumbre roja con falda, güey. Y de más cosas, la niña ahora es niña otra vez, güey. Entonces, es como que, hmm. O sea, está muy raro, güey. Ya que su padre se humilló y, pero, y luego hubo fotografías liquidadas del vato en bolas, güey. Y cosas así. Que, que, bueno, fueron una serie de cosas así como que, o sea, si quieres salvar a tu hija de, de, del tributo que tienes que hacer a. Te tienes que humillar tú. Ajá. Al priorato de los sabios. Este. De ya sabemos dónde. Este, ajá, güey. Este, tiene, pues, ese fue como que, no, pues, prefiero ser yo, güey, a que sea mi hija el resto de su vida, ¿no? Y este, y pues también, por ejemplo, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, la de, ¿Furiosa? ¿Cómo se llama Furiosa? Charlize Theron. Charlize Theron, güey. También adoptó un niño y también el priorato, o, o, la, 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 el grupo de personas cuya, no vamos a decir su etnicidad ni religión. Este, este, le, le dijeron a, a esa mujer que también, güey, que hiciera al niño trans, güey, y el niño está llorando, güey, a veces, de que, uh, la madre, porque lo trae con vestido de a huevo, güey, y hay fotos y todo. Y son fotos turbísimas porque está así como jalándolo y gritándole. Y, pues, también tiene el pequeño historial de que, de que desvivió a su papá, güey. Entonces, pues, te quedas así como que, ay, no sé. Es que, bueno, este marrón le va a temblar la mano. Exactamente, güey. Pero lo que voy a contestar es madre, güey. Y todo lo que puede, lo que dije lo pueden googlear, güey. Está completamente disponible en, 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 no la web. Mira, no, no sé si ya lo dije en un episodio pasado, güey, pero ahorita, eh, entre teoría de conspiración a hecho documentado, güey, hay un mes de diferencia nada más, güey. Entonces, la, la razón por la que esta madre es cada vez más evidente es, le sigo mucho la pista a varios, eh, creadores de contenido, gente seria, güey. O sea, eh, analistas en geopolítica, historiadores, gente con un chingo de títulos, unos pinches currículums que te cagas, güey. Sí, impresionantes. Impresionantes, güey. Entonces, de repente tienes a este señor que, que alguna vez comenté, que se llama Ariel Lumpierrez, güey, es un uruguayo, eh, naturalizado francés, que el güey trabajó para el, el estado francés. Sí. Eh, en la fabricación y venta de armas. Ajá. Este, trabajó en la campaña de Obama, eh, trabajó como asesor, creo que también en la campaña de, antes de la campaña de, de Claudia Sheinbaum. O sea, ha estado metido en, en, en chingo de cosas, eh, de alto perfil, ¿no? Sí, sí, sí. Y tuvo hace poquito en su programa, eh, a otro historiador y analista geopolítico muy famoso de México y, y de toda habla hispana que se llama Alfredo Jalife, güey. Eh, y ambos, güey, ya empezaron a atentar este rollo de, no, que Didi, que los escándalos de Kamala, que el, todo el Partido Demócrata, como todo está conectado. Entonces, ya cuando esa gente tan seria, güey, con tanta credibilidad empieza a sacar a estas mamás, es como que, güey, ya. O sea, o sea, si no lo queremos ver, así como no queremos ver que el, eh, puedes ponerle delfines a esto o no. O sea, es, nos estamos haciendo bien pendejos, güey. Entonces, pues, meh, usted, usted, ahí está la información, usted búsquela, porque a nosotros nos gusta rascar las bolas muy superficialmente del tigre. Pero, pues, bueno, ahí están, ahí están muchas, muchas personas con, con, que sí tienen estudios, no como nosotros, en estas mamás, eh, diciendo las cosas que, que todo el mundo ya sabe. Sí, sí, totalmente, güey. Lo también, o sea, lo que, eh, referente a lo de los hijos, este, entregados en sacrificio, güey, en este, en este tema, güey. A Baal. A Baal, a, a, a Moloch. A Moloch. Este, también, pues, o sea, hay mucha, no solamente son tus hijos, sino como que, pues, gente importante, ¿no? Ya ves que dicen que Kanye, güey, se entrega a su mamá o una cosa así. Sí, 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 güey, o sea, por ejemplo, se dice, vamos remontándonos un poquito otra vez a lo de, a lo de Papi Puff. Este, este, que, este cabrón, güey, dicen que en los noventas, güey, tenía de su, de su, eh, no sé, como es, de su sex slave, güey, a, 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 Usher, güey. No sé si sabías ese pedo, güey. Y Usher, güey, tiene una entrevista, me parece que es en el show de Howard Stern, eh, que menciona, pues, que está de la verga ese ambiente, güey, y cómo de morro, güey, él salió en una, estuvo en una, en ese ambiente de, de una manera muy, cómo decirlo, que él no sabía, que era tan, o sea, no, no, no voy a decir inocente, pero tan ignorante de su entorno, güey, que vio cosas bien salidas, pues, que ahorita, ahorita es momento de que no las puede hablar, güey. De el pinche trauma, güey. Ajá, güey. Y, y, pues, ya, o sea, ya más, más para acá el tiempo, güey, pues, el, eh, Papi Puff se consiguió a, a Justino Castor, güey. ¡Justino Castor! A Justin Bieber, güey. Este, haz de cuenta que este cabrón, güey, le, lo que hizo fue que le pidió al morro, eh, tengo entendido, a su mamá, como una, ¿cómo se llama? Como para tener la, la custodia, güey, de Justin Bieber un rato, güey. Y Justin Bieber, por ejemplo, él comentó en un momento, no, pues, este, sí, no hacemos un cagadero este güey y yo, y, o sea, con lo suficientemente vago como para que no se haya hecho noticias, este, y me regaló un, un Lamborghini. Lamborghini, ajá. Y, este, y en una entrevista posterior, Puff Daddy dice, yo creo que Justin, este, debería ser más, más inteligente de, y saber cuándo no abrir la boca de las cosas que ha hecho con el Big Brother Puff, güey. Y te quedas, cíngate, madre. Entrevistas que no envejecieron nada bien, güey. Nada bien, güey. ¡Hala! Sí, güey. Entonces, ese tipo de cosas, güey, son, pues, ahí están, güey. O sea, es como que, no, pues, es que no la creo. No es de que la creas o no, güey, pasó, güey, ahí está, güey. Sí, 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 pero, pues, es como, es como dicen los, los, este, conspiranóicos cristianos, güey, de que, puta, güey, el diablo te, 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 te soba las bolas en tu cara, güey, y no, y no le crees, güey, o sea, esa gente nos pone la pinche, la, la evidencia de sus pechorías, güey, de su mierda a la vista, güey, a plena luz del día. Y entonces, ay, güey, no, es sátira. Ay, si es el mundo de la farandula, es un espectáculo. Fuck, no, it is not. No lo es. Es que, mira, güey, te voy a decir, te voy a decir como yo veo las cosas, güey. Es, es, es nada más una, un punto de vista mío, no, es, esto no, 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 no está avalado por mi madre, ¿no? Pero, mira, güey, el rollo es que los políticos, güey, tienen un pedo bien rockstar igual que las celebridades, así, güey, o sea, bien cabrón o peor, güey, la neta, güey. Pero las celebridades, güey, tienen el rollo de que son más histriónicos como para presentarse en público, este, y, y saben poner poker fans más cabrón porque están entrenados para eso, güey. Entonces, güey, muchas de las cosas, güey, que la gente glorifica. Mira, voy a decirlo así, así a calzón quitado, güey, las personas que escuchan música pop, güey, este, reggaetón y rap o hip hop en Estados Unidos, güey, no son personas que no tengan mucho criterio, güey, o que sean personas ignorantes, güey, por el hecho de que tengan ese, ese gusto más sencillo que, que raza que escucha, no sé, jazz, güey, que a mí tampoco me gusta el jazz, ¿no? Pero sí, güey, quiero que sepan que todos esos géneros que mencioné son géneros que hacen para volver pendeja a la gente, güey. Y si te los tragas, te los tragas con gusto, güey. Entonces, entonces, este. Eso no, eso no significa que el rockero promedio que huele a trapo sea intelectualmente superior. Ni en puto pedo, güey. Estamos de acuerdo, ¿no? Ni en puto pedo, sí, sí. Para que, para que no crean que nos estamos colgando esa medallita de que, ay, es que el rock es cultura, no, a la verga, también hay mucho pendejo en, 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 en el, en el gremio. Y en el metal, ¿no? O sea, los biches metaleros se mataron entre sí en Noruega, güey, eso que era el primer mundo, güey. Este. Demasiado tiempo libre y dinero de papi que hacer. Sí, güey, o sea, podían tener una casa para que hicieran lo que quisieran en el medio del bosque, güey, y en lugar de hacer orgías gay decidieron hacer una serie de suicidios homicidios. Y este, pero bueno, eh, es el rollo, güey, las celebridades, pues, tienen, pues, están entrenadas toda su vida, eh, no sé si viste alguna vez Zulander, güey. Claro, güey. Ah, pues, es lo mismo de que, es que. Déjame, volteo con mi mirada azul a cero. Ándale. Es que, güey, en la película, güey, dicen, dicen que, que los modelos masculinos, güey, son las, son los agentes, este, para cometer homicidios, este, políticos ideales, güey, porque toda su vida están entrenados para estar en increíble forma física, güey, y además se tienen la cabeza suficientemente hueca, güey, como para que los puedas propagandear a lo pendejo, güey, y activarlos con un solo chasquido del dedo, güey. Trilleto total. Ajá, y es lo que querían hacer con Derek Zulander, güey, o sea, en la, en la, en la película, pero, verga, güey, es exactamente lo que han hecho con todas las celebridades, güey, la mayoría de las celebridades, güey, y la mayoría de las personas, como la mamá Justin Bieber, güey, que lo entregó a las garras del infierno, güey, este, están con ese pedo, güey. Las garras del Pizzagate. Las garras del Pizzagate, güey, del Pizzagate. Este, de, de, y todas las madres, este, pues, de, tapadas con una fasada, fasada de que, de, de, de ritualística, religiosa, mística, güey, pero realmente es que todos querían sexo a nada, güey. Este. Grandes rasgos. Sí, básicamente, güey, y lo querían de gente que no les fuera a pasar el herpes, güey, o el, o el sidral, güey, y pues agarraban en cada vez younger people, güey. Este, y, verga, güey, o sea, está súper turbio ese pedo, güey. Pero lo que voy con, con ese rollo, güey, es que, ah, las personas que quieren ser celebridades, güey, ese es un, es el pedo que yo tengo. Las personas que quieren ser celebridades, güey, hay una parte subconsciente que saben a lo que van, güey. O sea, no me refiero a que de repente llega un productor horrible, güey, y se saque su, su miembro, güey, y que diga, y que de repente la persona no se asuste. Pues claro que se va a asustar, güey, es natural, güey. Estarías loco para no sentir el miedo, como dicen en Small Soldiers. Este, pero, pero, güey, si hay un background de que, o sea, tú mismo, güey, te pones una serie de límites personales, güey, para saber qué tan dispuesto estás, güey, y qué tanto estás dispuesto a sacrificar para llegar a tu objetivo, güey. Y este, y hay cosas que. Claro que sí. Y hay gente que, verga, güey, está dispuesto a darlo absolutamente todo, güey. Dan a sus hijos, a su mamá, su, su prestigio, güey, su personalidad, güey, todo, güey. Y es como que, verga, güey, o sea, ¿en serio, güey? O sea, para, para ti vale la pena tanto, güey, el perder tu privacidad. O sea, para eso quieres, güey, ser famoso, para ir a lugares chidos y la madre, pero que todo el mundo te reconozca y te aplauda, es como que, verga, güey, qué triste, güey, tu pinche vacío existencial, güey, de que quieres andar en la calle y que te volteen a ver, güey. O sea, es, es, para mí es, es tristísimo, güey. Eh, pero, pero lo entiendo, güey. O sea, tampoco soy una persona que diga, no mames, no me lo explico. No, yo no, si me vienen a la calle y me quieren saludar, adelante. No, 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 o sea, está chido, güey, porque reconoce. No, 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 sí, 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 entiendo, estoy mamando. O sea, el nivel ese en el que, pues la cosa es que se te acerquen y dicen, oye, güey, tú tocas con fulana banda, ah, me firmas, mira, tengo un disco de tu banda, puta madre. Sí, otra cosa es que es cool que en la basura cuando acabas de ir al baño, güey. Sí, a la verga. Sí, sí, exactamente, güey. Y, y, por ejemplo, mira, yo conozco un camarada, güey, que me cae bien el vato porque no lo he tratado muy, muy a profundidad, la verdad, pero me cae bien, güey. Pero aquí hay un vato que tiene un museo de los Beatles, güey, este, cuyo su nombre va a ser anónimo porque, porque, pues, va a sonar muy denso lo que voy a decir. Pero tiene, creo que tiene una colilla de cigarro de George Harrison, güey. Y está así como que. Mira, por ahí en esa caja que está enfrente de nosotros hay una tarjeta, güey, precisamente coleccionable que esa persona que te dices me regaló. Sí, 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 es, 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 es. Es un gran fan y un gran coleccionista. Y es respetable, ¿no? Pero, verga, una colilla, güey. O sea, está, está, está chido que sea el trabajo, pues. El trabajo de ellos, la música y lo del, el, todo lo del arte alrededor, chingón, güey. Pero ya el hecho de que, no, mamá, es que ese güey cago aquí, güey. Es como que, mmm, no lo sé, güey. O sea, se me hace que estás cambiando, estás poniendo a, estás poniéndolo en una, en una posición, güey, casi sobrenatural, güey. Las cosas, güey. Y es como que, güey, o sea, ya estamos a un nivel, güey, de que dos güeyes que, que no tienen ningún conocimiento sobre comunicación y medios, güey, tienen su propio pequeño programa de radio, güey, ahorita, güey. Como para que, en su, en la casa de uno de ellos, güey, como para que, de repente, cosas mucho más obvias, güey, como de que no, no son Buda, güey, estos cabrones, güey, como los Beatles, o, o cualquier celebridad, no, no es una, no es una persona iluminada, no es un genio, no es, no hay nada que haya hecho una puta celebridad que ahorita esté en los medios, así, que no hayan hecho ya un chingo personas antes, güey, con este tiempo de, 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 que llevamos en la historia, güey, de la cultura y el arte, vaya, güey. O sea, por ejemplo, no sé si tienes el dato de que, de, dicen, o sea, es una, es una leyenda, más que nada, nadie tiene la certeza, pero de que Mozart escribió la, la obertura a Don Giovanni, güey, la mañana que se estrenó, güey. A la verga, ¿no? No, güey, no, mames, güey. Pues es una pinche ópera, güey. Entonces escribió la obertura, güey, porque dije, no mames, me falta esa madre, y el vato en la noche dijo premeditamente, mañana la hago, güey, güey. Y entonces, y se aventó en todas las partes de toda la orquesta, güey. Y lo hizo. Y llegó y se las puso a todos, güey, y todos la tocaron, güey, en la noche, güey. Entonces, en una madre que jamás habían tocado, porque solamente la estaban leyendo en el mismo momento. A golpe de vista, pues. Sí, güey, o sea, eran un puño de gente bien talentosa para ese pedo, güey. Ahorita hay bien poca, güey. O sea. Sí, es un skill perdido en la edad media, güey. Sí, 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 o sea, yo la verdad, güey. El pinche renacimiento, güey. ¿Qué periodo es? ¿Romántico? O sea, pues, 1700. 1700, no sé qué sea, güey. Este post, no sé, güey. Sí, nos van a crucificar los profes de historia. Barroco Tardío. No, Barroco es el de, es Bach. Es Bach, es cierto. Es Bach. Después, no sé, no sé si es clásico, güey. Este, porque según yo, por Beethoven y Leeds, es, es este romanticismo. Romanticismo, ajá. Este, pues, no sé. Pero. Pero está, pero, por ahí va el pedo. El rollo, a lo que voy con esto, güey, es que esa cantidad de, o sea, también, obviamente, pues, no tenían tele ni redes sociales, güey. Entonces, pues, había pocas cosas en las que se podían concentrar y divertirse. Entonces, este, pues, entiendo ese rollo, güey. Pero, en general, a lo que me refiero es que, de repente, por ejemplo, yo tengo un par de amigos, güey, de, ¿cómo te diré? Bueno, pues, de la comunidad LGBT que les mama hacía de poner en un pedestal bien cabrón a Lady Gaga, güey. Y dicen que es una genio, güey. Y es como que, güey, todos los medios, güey, han targeteado que a ustedes, a tu comunidad, güey, y a las, y a las morras de cierta edad de la madre, diosifiquen a Lady Gaga, güey. Y tú eres solamente uno de ellos, güey. O sea. ¿Sabes qué pasa, güey? Que le hacen creer a la gente, acercan al ídolo con la gente, güey, y le hacen creer a la gente que para ellos también es posible, güey. Sí, sí, sí. Pero Lady Gaga, güey, la otra vez mencionamos algo bien importante. Así es. Lady Gaga. Tenía un club de haters. Tenía un club de haters, pero era porque, seguramente tenía su razón, que era, que era el de que, que esta morra nunca va a ser famosa, ¿no? Stephanie Germanotta, you're never gonna be famous. Ajá, esa madre. Pero te doy a entender desde ahí de que ella tenía un hambre de ser famosa desde que era niña, güey. Sí, suena una tension, jorismo, cabrón. Sí, machín, güey, machín. Y... ¿Logró? No, y es talentosa, güey. O sea, es lo que digo. Sí. El pedo guó, güey, siempre elimina a las personas con todo y lo que han hecho. Ay, yo no consumo ese güey porque, ¿por qué, güey? La música está bien verga. O sea, o sea, que sea una asquerosidad del vato, sí, claro, güey. Y si lo veo en la calle le meto un putazo, güey. Pero no significa que no voy a volver a poner su rola. O sea, puedo detestar al vato, güey, simplemente pensar que lo que hizo está chido, güey. O sea, y viceversa, güey. Me puede caer muy bien uno de nuestros amigos, güey, pero pienso que lo que hace de música vale un taco de macana, güey. Pero a la gente le cuesta un chingo separar esas madres, güey. Así es. Por ejemplo, güey, yo la neta estoy en paz, güey. Estoy muy en paz con el hecho de que si a las personas les gusta lo que hago, pero les cago la verga, güey. Eh, güey, be my guest. ¡Me vale pito! Sí, no, o sea, la neta, no es que me valga pito, güey, pero no me importa tanto, güey. Porque lo que yo hago, güey, a lo que yo soy es muy diferente. O sea. Sí, pues es que tu obra es como tu bebé, güey. O sea, ¿quieres que la gente quiera tu bebé, güey? ¡Ah, huevo, güey! ¿Yo qué? Las criaturas, güey. Ándale, exactamente, güey. De hecho, güey, es un muy buen ejemplo que diste, güey. Porque me recuerdo mucho, güey, que una vez un vato, güey, con el que estaba trabajando haciendo música, me dijo, no, pues voy a sacar las rolas y les voy a poner mi nombre, güey. Y le dije, eh, güey, te mato, güey. O sea. Y el vato, sí, y el vato me dijo, o sea, no, no es cuera. Y yo, bueno, me reí, le dije, no, güey. O sea, me puedes hacer un chingo de cosas, güey, puedes entrar a mi casa y robarme, güey. Pero si me haces eso, güey, te busco, güey, te estrangulo, güey. Tus rolas, güey. Sí, sí, mis rolas, hija. Quería registrarlas. Sí, sí, unas rolas así que, pues un chingo de rolas mías, güey, así. Porque me estaba ayudando con unos rollos de grabación y postproducción. Ya ves que en composición yo soy bien maníaco y me lo trato de aventar todo, pues. Pero en esa madre no, pues, porque la neta no soy tan geek del audio y ese pedo. Entonces este vato me estaba ayudando. Y me dijo, ay, ¿y si me robo tus rolas, güey? ¿Y si te mato? ¿Y si te pongo un vergazo? ¿Cómo la ves? Sí, güey, o sea, si me quitas eso no tengo nada que perder, güey. Si le quitas la inocencia a mi hijo, güey, te mueres, güey. ¿Qué pedo? Pero sí, o sea, me despertó una parte de mí muy oscura que nunca había explorado en mi vida, güey. Me asusté, güey. Yo mismo, güey. Dije, verga, ¿por qué amenacé a mi amigo? Este, y luego me acordé otra vez de las rolas y dije, no, está bien. No, güey, este, pero sí, güey, o sea, todo este cagadero que, lo que digo, es un rollo muy bizarro para mí. Que la gente tenga ese, esa sed de fama y gloria, por así decirlo. Pero al final es como, a mí me, ya lo habíamos hablado en algún momento, pero es como la película de Soul, güey. Que cuando el vato logra hacer su sueño en la película, se da cuenta que, pues, no, no era lo que esperaba, pues. O sea, a donde sea, raza, a donde sea que lleguen en su vida, güey, la caca va a seguir apestando, güey. Y lo feo va a seguir siendo feo, güey. Solo se va a mover la meta, güey. O sea, solo se mueve el, el, el goal post, güey. O sea, el, el. Sí, 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 güey. O sea, dices tú, ay, ya, güey, dice este güey, Jim Jeffries, güey, no conozco a nadie que haya hecho. Ay, ya logré todos mis sueños y me puedo morir a la verga, güey. O sea, como, no, güey, o sea, los logras y vas a querer algo más, güey. Fíjate que yo sí conozco gente, pero son gente que tiene sueños bien pedorros, güey. Ja, 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 bueno, güey. Y que es un chingo, güey. Que de repente, no, mi sueño es comerme un guajolote entero. Y este, y se avienta un macariazo, güey. ¿Un macariazo? Es que, güey. ¿De Macario te vas a comer ese guajolote tú solo? Es que, güey, conociste a Dios al diablo y a la muerte, güey. Y tomo que te iban a comerte un guajolote, puto. Este, pero sí, güey, o sea, es, es, hay muchas cosas que es así, güey. Y la neta es, es, ahorita estaba hablando precisamente con una tía, güey, porque esto no es un rancho, ¿no? Pero a un lado vive una tía. O sea, no es, pero si quieren sí es. Pero si quieren sí es, güey. Y hay gallos en la calle, güey. Puta madre, güey. No me exhibas, güey, no me exhibas mi cuadro, por favor, muy pintoresca. Pero, pero el punto a lo que voy, güey, es que ahorita estamos hablando, güey, acerca de que, de que si el presidente, ex presidente ahora de México, güey, este, pues que no, no era el cambio que esperaban y todo el rollo. Y le digo, no, pues tía, no mames. Y me dice, pero ¿por qué no? ¿Por qué no llega nadie bueno a esos puestos? Y lo que yo le comenté, le digo, es una serie de cosas que se tienen que alinear bien, cabrón, para que una persona con relativa bondad llegue a esos puestos. Porque la naturaleza humana es que si tienes el hambre y el deseo de llegar a esos puestos, es por dinero y poder, güey. Entonces eres inherentemente un cabrón, güey. O sea, y no está mal que seas un cabrón, güey. Solamente que esos puestos públicos, güey, son para ayudar a la gente, güey. Entonces el pedo es que cuando las personas se posturan para esos puestos, güey, hay muy pocos que están dispuestos a decir, ¿saben qué? Voy a hacer un cambio, güey. Y si me amenazan de muerte o matan a mi familia, voy a rifarme igual. Es como, perraga, güey. O sea, o son gente que no tienen nada que perder o son gente, güey, que realmente tienen una convicción muy grande, güey. Y la neta, hay muy poca. Y la ruta madre, güey. Entonces muchas veces para que, por ejemplo, hay gente que hay que, que es, porque hay, hay mucha gente buena, güey. Pero hay una frase bien idiota que me caga que dice, los buenos somos más, no es cierto. La mayoría somos unos culeros. ¡Híjole! Pero la realidad es la siguiente. Es algo que nos decimos a nosotros mismos para dormirme a gusto, güey. Ah, sí, sí. La gente, la gente, si los buenos somos más. No, a la verga. No, no, güey. Despierta. Despierta. Despierta, chingada madre. Si no quieres unas vergueras. No, Andrés. Este, pero. Así estamos, güey. O sea, nosotros que decimos, ah, no, sí, somos buena onda, somos buenas personas, no le hacemos mal a nadie. Güey, así estamos de un pinche empujoncito de matar a un cabrón. Que nos caga el palo si tuviéramos la oportunidad, güey. Es que, güey, a mí, bueno, voy a terminar primero la idea anterior y voy a abordar esa, güey. Por favor. La idea anterior es que para que llegue a una persona muy buena, güey, a un puesto así, güey, tienen que alinearse los planetas. Y muchas veces las personas que son inherentemente buenas, que sí las hay, pero son pocas, por lo general no están buscando sus puestos. Así, esa es la realidad. O sea, son personas que dicen, ah, yo estoy en mi pedo. Es como, Jon Snow no quería ser el rey, güey, pero pues es como, güey, te toca a ti, pero yo no quiero, pues por eso. Exactamente. Porque no quieres, güey, pues necesitamos gente como tú, güey, que no quiera el poder. Exactamente. Hay una historia, güey, hay un personaje histórico del Imperio Romano que ojalá estuviera aquí, ojalá estuviera a mi tocayo Aldo Guerra, que le mando un saludo, que también es baterista, de hecho, de Monterrey, que es súper fan del Imperio Romano. Y hay un general, un general del Imperio Romano al que Roma estaba en caos, le dicen, eh, güey, es un paro, comanda nuestras legiones, este, vuelve tu emperador, conquista este territorio y luego, pues ya tú decías qué pedo. El vato comanda las legiones como emperador, emperador, gana la batalla y se retira, güey. Inmediatamente después dice, yo no quiero el poder, me voy a mi granja a trabajar. O sea, se llamaba Máximo Décimo Meridio. No, no era, porque es, no, comandante de las fuerzas, Fénix, güey. Fénix, comandante de los ejércitos del norte, güey. Así es. Este, fiel al único y verdadero emperador, Marco Aurelio. Este, pero, continuemos. Sí, te digo, no recuerdo el nombre exactamente de ese general, quien sepa me va a corregir, lo puede poner en los comentarios, y lo buscaremos y lo mencionaremos, tal vez, en postproducción. Se muere. Y lo que hacen esos movimientos son dejarles algo mejor a sus hijos. Yes. Dejarles un poquito más pavimentada la colonia. Este, y la neta es, es completamente válido, güey. Este, abordando el tema, güey, que ahorita no abordé, este, porque estaba terminando mi idea. Este, la, a mí me extraña, güey, lo tengo que decir, güey, al chile. Me extraña que muchas personas de repente dicen, ay, dame, es que eres bien enojón, güey. Y le digo, güey, ¿has escuchado la música que hago, güey? O sea, no mames, güey, claro que soy enojón, güey, soy bien colérico, güey, y saco mucha malilla en esa madre, pues. Y la gente, y la raza de repente, así como de que, pues, este es tu medio, la chinga. Sí, güey, pero yo soy capaz de hacer esas madres de, de música agresiva y la madre calculada y todo el rollo, pues, para que suene chilo, porque tengo un orden. O sea, no, 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 no estoy gritando lo pendejo, güey. Sin embargo, güey, pues, obviamente, si me rasca los huevos, te voy a meter un vergazo, güey. O sea, es, es una cosa que se me hace bien extraño de la raza, güey, que de repente digan así, no mames, el irame es bien mamón. Es como, pues, sí. O sea. Pues, sí, tú, no te pases pendejo. Yo me presento, no, pues, la gente dice que soy bien mamón, yo pienso que soy, güey, un buen pedo, pero, pues. Pasa lo siguiente, güey, esto es, es, es una constante, ¿no? Que, que he visto últimamente, de la raza está tan impuesta, güey, a, como a tratar de presentarte su mejor cara, güey, a tratar de seguirte el rollo, que cuando te comunicas de manera directa, pareces agresivo, güey. Y a veces siento que la gente te puede percibir un poquito así. Y a lo mejor yo trato de, de ser más cigerroyo, ¿no? Entonces, en un principio, cuando este güey y yo nos volvimos amigos, la raza es como que, oye, güey, pero, ¿por qué te hiciste tan amigo eso? Porque soy igual de mamón, güey, lo que pasa es que mis, mis habilidades, eh, sociales, que he tenido que trabajar como un niño autista, güey, que crecí, me llevaron a, 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 a poner mi mejor cara con un chingo de gente, güey, pero, pero, sí, soy igual de mamón, güey, o sea. Sí, yo recuerdo cuando, cuando me, es más, tú, yo recuerdo muy bien cuando tú me dijiste que me conociste, eh, güey, a mí me dijeron que eras un mamón. O sea, sé yo. Y yo, yo, imagínense, imagínense. La conversación fue más el estilo de, ¿por qué? Pues me dijeron que hacías esto, esto y esto. Y tú me dijiste, no, pues sí. Y yo dije, sí, ¿verdad? Qué jotos, güey. Y así, jajaja. Qué maricas, güey, que se ponen. Pero bueno, güey, este. Desde entonces nació esta amistad. Sí, güey, y lo mismo, o sea, de repente a mí me preguntaban, de que no, güey, este ya es con el Aldo, güey. Y es como, sí, güey. O sea, ¿por qué? Porque me quedé mejor que tú, güey, o sea. Sí, güey, o sea. Y yo, estaba hablando con alguien hace poquito de este tema, güey, que las personas que somos neurodivergentes, por lo general, tenemos círculos de amistades neurodivergentes, pues. Sí. Porque nos cuesta un chingo, de repente, amistad con raza, güey, que no trae el trip de pensar en mil cosas a la vez, pues. Entonces, de repente estás hablando con alguien, güey, y de que no tiene este rollo mental, güey, o ese trip. Y no sé, güey, son las, pero lo voy a mencionar otra vez, porque ya una vez lo dije que estuve en las aplicaciones de citas y mierda así, güey. Y de repente, para mí era así mandar a la verga en corto personas que me ponía, que les ponía, ey, qué tipo de música escuchas. Y me decían, pues de todo, con la verga. Pinche mentirosa. Pinche aburrida, güey, de cagada, güey. De todo. Tiras a la verga. No sabes ni qué es todo, y te estás diciendo. Este, y preguntas también de que, no sé, güey, de, oye, ¿y qué te gusta hacer? Pues de todo un poco, güey, la pinche vieja gris, güey. O sea, pareces un puto costal de nada, güey. O sea, que... Pues me gusta, me gusta salir y leer y platicar. Estar con mis amigas y... Swipe left. Sí, güey, así como que... Verga, güey. O sea, mis preguntas así básicas son, ¿qué tipo de música te gusta, güey? ¿Qué tipo de contenido consumes, güey? Y eso de... Hobbies, sí. Televisión, películas, libros, todo ese rollo, güey. ¿Tienes hijos? Y este... Y depende mucho de esas respuestas, güey, y me manda a la verga. Ay, güey. Ay, güey. Y no digo que esté mal que tengan hijos, güey. No hay pedo, güey. Pero en su perfil debería decir, güey. Hay una opción. Es lo único que digo, güey. Sí, güey. Y uno está hablando y le da like porque dice, ah, está guapa, güey. Y ya dicen, ah, pero tengo un niño de dos años. Y es como, hijo, güey. O sea, no estás... Guapa. O sea, es que está cabrón porque desde el principio es como que, ah, sí, voy a fingir que esa conversación no pasó y voy a involucrarme cada vez más sentimentalmente contigo y tal vez conozca al niño y tal vez me caiga bien y tal vez todo se den la niña en los planetas, güey, como para que todo salga bien y pueda ser un buen presidente, güey. No, no, güey. No, 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 no. Y pues está cabrón, güey. A mí, por ejemplo, güey, hablando un poquito ya... Fuera de mis red flags en Tinder. Vamos a hablar algo de verdaderamente importante, güey. El Papa Negro es el Papa Bergoglio, güey. No, güey, este... Pero sí. Quería comentar, güey, también de ese rollo, güey, porque me acuerdo mucho de que dimos uno... No me acuerdo qué capítulo, güey, pero nos aventamos uno bien denso, güey. ¿El de los jesuitas? ¡Ah, el de los jesuitas, güey! ¡Oh, claro, güey! El de los jesuitas, güey. Sí, güey, este... Dross, güey, hace poquito sacó un video, güey, acerca de por qué el Papa Bergoglio, güey, este... Francisco, es el Papa Negro, güey, según esto, güey. Y me... Pues muchas de las cosas que dijo eran cosas que ya se suponían, ¿no? Sobre la austeridad, güey, de la gran ramera que es la Iglesia Católica, según este... ¡Ja, ja! El evangelio... Bueno, no me acuerdo que... Unas cartas de Daniel o algo así, güey. Y se me hizo muy interesante ese pedo, güey, porque... Ahorita mi compa, güey, Bergoglio, está diciendo, güey, que... Tiene un apoyo completamente... Outspoken, güey, a Palestina, güey. Y dicen que... Que... En el momento de que Jesús baje a juzgar a vivos y muertos, güey, La persona que va a estar disfrazado de la cabeza de la Iglesia Va a ir a dar un... Un discurso en esa zona, güey. Abiertamente apoyando uno de los lados, güey. Y que el lado que va a apoyar no va a ser el pueblo elegido de Dios, güey. ¡Oh, está bien tú, rubio ese pedo, güey! ¡Oh, no, no, no! Bueno, estoy saboreando. Y pues lo que realmente se dice acerca de ese tema, güey. Yo sé que el cambio está muy abrupto después de Tinder este pedo, raza, pero... No, ahorita te voy a decir por qué sí tiene relación, güey. Ah, perfecto, güey. Porque yo no sabía, yo nomás quería hablar de esta madre. Lo voy a decir ahorita que del Tinder con esa madre. Yo estaba hablando con una amiga, güey. Bueno, en realidad no fue ese Tinder porque no estaba quedando con ella. Realmente la considero, o sea, una amistad. No estaba tratando de ligar con ella. Pero tuvimos una conversación, pero puta madre, pinches pergaminos, güey. Y me pareció muy interesante que tuviera muy frescos ella datos que a mí me llamaron mucho la atención, ¿no? Pero me llamó la atención también que ella estudió psicología, güey. Y se me hace a veces un poquito raro la gente que estudia psicología o que es incluso terapeuta. Y tienen este enfoque medio religioso, ¿sabes? Sí. Entonces, o sea, ella tenía toda esta información a la mano, cosas de tanto geopolítica como teorías de conspiración. Y de repente, no, pero es que todo lo que dice en la Biblia se está cumpliendo. Y yo, ¿y no te parece que en vez de que sea una profecía, esa madre es un manual con instrucciones, le digo? O sea, ¿no te parece que la gente está llevando a cabo lo que ahí dice para que tú creas que eso fue una profecía? No lo había pensado así. Oh, no lo había pensado así. Y yo, ah, bueno, pues piénselo porque, digo, esa es mi percepción, ¿no? Esa es mi percepción del apocalipsis, güey, del pinches, este, todas las predicciones, así como dices tú, la romera, el falso mesías, todo este pedo, ¿no? Para mí es, esa madre es un libro, es un instructivo, güey, que esta gente está siguiendo casi al pie de la letra para convencer a los incautos religiosos. Desde el Consejo Ecuménico Tercero, güey. No, pero, pues esa madre está editada, güey. La Biblia está editada, es una cosa que siempre he dicho, güey. Entonces, hay muchas, lo que está y no está, güey, es completamente a elección de las personas que están decidiendo darte la información que quieren darte, güey. O sea... Dígase la corona inglesa. Sí, güey, o la Reina Valera, güey, o cualquier, la Biblia latinoamericana que oso, güey. Este... The Trump Bible, güey. La Biblia de Trump, güey. Hazme el puto favor. Sí, güey, o sea, sabemos que la King James, por ejemplo, dicen que la mandaron... Dicen que una de las leyendas, que neta no tiene ninguna... Nadie lo asegura, güey, pero dicen que la mandó... A ninguna veracidad que la mandó transcribir por Shakespeare, güey. Que no era una persona que supiera arameo latín antiguo, güey. Y por eso tenemos esa... O sea, en inglés tenemos todas esas palabras, pues, típicas del inglés shakespeariano. Así es, güey. Así es, güey. Y este... Y para lo que voy con este pedo es que, en general, pues, nadie... Está hablando con nuestra amiga chiquita, güey. Este... Y estamos hablando de esos temas porque a ella también le gustan mucho. Saludos a tu chiquita. Saludos a tu chiquita. Este... Y... Me mencionó, güey, que, pues, ahí estaba en un rollo ahorita de... Como indagando en un rollo que se llamaba... Algo así como las... Como las escrituras abrahámicas o algo así, güey. Pero era... Es una secta, güey. Eso es lo que voy, güey. O sea... No me acuerdo cómo se llama. Chiquita, güey. Lo pones en los comentarios y puedes... Por favor. Algo de que... De que, pues, no. Este... O sea, estamos... Ya no estamos, este... Ligados a... A que un líder nos diga qué... Qué le... Qué... Significa o que nos expliquen las cosas, güey. Que está muy curioso. La iglesia católica hace mucho eso, güey. Es que... Voy a leer la Biblia. No, no, no. Yo te explico, dice el padre. Entonces... Pero está muy extraño porque así es, güey. Y en muchas... Y en... Por ejemplo... Eso es adoctrinamiento. Sí, totalmente. 101, güey. Así. Entonces... Raíces Hebreas se llama, güey. Ya me acordé. Gracias, Chiquita. Lo hizo telepáticamente. Este... El rollo es que sacan esas raíces hebreas, güey. Y este... Y la neta, pues... Le comentaba a ella, güey, que... La raza humana, güey... Tiene... No me acuerdo. Como 109 mil años, güey. De existir, güey. El Homo Sapiens, güey. Y los hebreos tienen como... Pinche 5, güey. O sea... Son mamadas, güey. O sea, no puedes decir... No, yo te voy a decir cómo está el mundo. Y todas las personas que vivieron antes que yo... Las civilizaciones... Que se obliteraron, güey. En las arenas del tiempo, güey. No sabían ni verga. Y es como... ¡Ah, qué huevos, güey! O sea... Son cosas así que... No mames, güey. Sí, porque... O sea... Estábamos poniendo ese paralelismo, güey. Entre lo que es, por ejemplo... La construcción de las pirámides... Y... Y Cleopatra, que te dije, güey. Que está más cerca de nuestra era actual Cleopatra... Que ella estaba de las... De la construcción de las pirámides. Ajá. Entonces, a la gente le cuesta mucho poner en perspectiva ese tipo de cosas, güey. O sea, también... Yo lo tenía bien en perspectiva desde hace un chingo. Desde que era morro, güey. Y la neta, no me las voy a dar. No, es que soy un iluminado, güey. La neta, lo tenía por los dinosaurios. Porque... A mí me... Veían así guanotas y me mamaban, güey. Pero luego me hice... Me pegó bien el micocoro, güey. Que el tirinosaurio rex, güey. Nunca conoció al estegosaurio, güey. Y me decía... ¿Cómo que no, güey? Yo los quería pelear, güey. Como cuando nos dimos cuenta que Ezequiel 25-17 no era real, güey. Sí. Ya me voy a quedar con la versión de Pulp Fiction. Gracias. Dale, güey. Y pues el pedo es que de repente la gente ubica el pasado así como que una masa informe de cosas, güey. Y es como que no, güey. O sea, pasa un chingo de tiempo, güey. Es como si de repente alguien hiciera una película de ti que estás viendo y que diga... No, y su mamá cuando se embarazó de este cabrón estaba escuchando música en iTunes a través de su iPhone, güey. Y es como que sabes que no, güey. Sabes que tu mamá cuando se embarazó de ti, güey, no tenía esa madre. Pero es tan poquito el tiempo de diferencia que podría ser algo que acepta la raza, pues. Sí, sí, sí. Entonces, este... Pero ahorita lo que pasa, además de que hay mucho registro histórico, güey. Porque tenemos un chingo de medios para hacerlo, güey. Es que también la era de la información, vaya, güey. Ha documentado de manera mucho más cabrón todo, güey. Entonces, en la antigüedad, pues, era así como que de repente pequeños brillitos entre mucha oscuridad. De información y gente haciendo otras cosas, güey. Que decían, ¿sabes qué? Voy a escribir sobre este tema que está pasando en este momento, güey. Y lo demás se olvidó, pues. Eso es exactamente lo que pasó en la Edad Media, pues. O sea, los romanos eran muchísimo más avanzados, güey, que los medievales en un chingo de ideologías políticas y filosóficas, güey. Pero se fueron perdiendo, güey. Porque la raza simplemente decía, no, hombre, está bien lejos de Italia. O sea, ese fue el pedo. A pie, no, hombre, no mames. Sí, no, mames, güey. Está como de aquí a aquí, la. Este. Pero sí, pues, o sea, se fue perdiendo un chingo de información. Y había raza que prefería estar escuchando Bad Bunny picándose la cola, güey. Que realmente, ¿sabes qué? Voy a aprender a leer, güey. Y este, y la razón por la que era, era porque, o tenías que nacer en cuna de oro, güey, o meterte al clero, güey. Para poder hacer algo así, güey. O sea, eran tus opciones en el momento. Sí, güey, pues los primeros pinches reyes entre los hebreos eran la misma casta sacerdotal, güey. O sea, era el que. Sí, yo te voy a decir lo que le gusta a nuestro dios. Le gustan las vírgenes. Y comer este tipo de carne. Que me las traigas a mi casa en la noche. Eso le encanta. Yo, pues, me tengo que hacer frica. Hay que sacrificar, así como Lord Farquaad, güey. Algunos tal vez mueran. Pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar. Es lo mismo, güey. O sea, los líderes siempre van a tratar de meterte la verga, güey. Y te van a convencer que te gustó, güey. Aparte. Esa es la realidad de las cosas. No la juzgues, pruébala. Así, sin camarada, güey. Igual y te encanta. Igual y te encanta. Es como el... Es una conversación entre un vato y una mujer. Le dice, no, es que sí, soy lesbiana. Y el güey le dice, es porque no te has sentado en la verga correcta. A lo que la morra responde, güey. Si tú piensas que hay una verga lo suficientemente buena como para que yo me vuelva hetero, entonces también estás aceptando que hay una verga suficientemente buena para que tú te vuelvas gay. Y yo, holo, verga, güey. Qué buen punto. Tiene un buen punto, güey. Yo por eso no la apruebo. Es que, no, no está, cabrón. Es como dijo Louis C.K. Dice, güey, yo probablemente sería muy feliz siendo gay, pero a mi edad, ya salir del clóset a este edad. No, güey, no mames. Ya va a ser bien aburrido. O sea, aparte no es como que si me volviera gay me iría por así cualquier verga. No, yo me iría por top shelf gay. Dice el vato así. Tendría que ser así la mejor verga del mundo. Que fíjate, güey, que eso es lo que le pasa a muchas morras, güey. O sea, si una morra es relativamente good looking, güey, y delgada, güey, tiene la posibilidad de elegir en qué verga se sienta, güey. Y los vatos muchas veces estamos ahí. O sea, yo porque ya pasé por muchas cosas en mi vida, güey, y estoy una persona rata y triste. Sí, uno tiene que ver que lo agarra uno. Ah, exactamente, güey. O sea, es primero que... Uno se sabe un gusto adquirido, güey. Sí, ándale. Exactamente. Es como que, dame cinco años de relación y te voy a convencer que mi corazón es puro y bueno, güey. Entonces, o sea, porque ahorita sí de chingazo yo sé que me voy a la verga. Pero mira, trátame, trátame un año y medio. Sí, luego cancela la suscripción si no te convence. Pero si te convence, pues ahí seguimos. El otro día estaba chateando con una persona a la que sí le estoy tirando el rollo. Ajá. Este, y le expliqué cómo funciona este programa que hicimos nosotros para grabar. Y le dije, mira, hay un programa que se llama así, que tiene una suscripción gratuita, técnicamente por tiempo indefinido. Entonces, tú puedes donar lo que salga de tu corazón o pagar lo que dice la página, pero realmente la puedes usar gratis para siempre. Sí. Ese soy yo. Exactamente como es lo mismo. Sí, güey. Lo bueno es que sí le quedó gracia. Para las morras, güey, con los puntos que dije previamente, güey, para las morras de repente hay cosas que para ellas saber que las trataste así por esas madres, güey, de como, pues te voy, la neta te voy a utilizar y luego veo si me convences, güey. Eso es lo que les rompe el corazón, güey. Para nosotros como vatos, güey, estamos programados con eso desde adolescentes de que así va a ser la cosa. Ajá. O sea, ya lo sabemos, güey. O sea, me van a dar chance en algún momento, güey, de debilidad mental, güey, o este, y de apego emocional. Y yo, y es mi trabajo rifarme y mostrarle que soy un gran candidato, güey. Tengo que hacer campaña, güey. No has visto esa conversación, güey. Creo que ya se volvió medio viral el video, güey. Pero es una conversación acerca del amor propio. Y es un vato y una morra que le dice, oye, este, sí hay que salir, sí hay que salir. Le dice, ¿y tú qué quieres? Le dice, no, pues a mí me interesa una relación seria, dice el vato, ¿no? Y la morra, no, pues a mí me interesa algo casual. Y el vato, ah, pues bueno. Y la morra así como que, pero, ¿no te importa? No. Le dice, oye, pero tú te, ¿qué tal si te clavas? No, estoy dispuesto a correr el riesgo. Y la morra, oye, pero, o sea, voy a salir contigo y va a pasar el tiempo y te vas a enamorar. Ay, no, ni modo, así como que ya sé que me vas a partir la madre emocionalmente. Pero el poco, o sea, lo mucho o poco que pueda disfrutar del afecto de una persona a la que estoy interesa. Es como que, pues vale la pena que me rompas el corazón después de esto. Y no hagan eso, please. A la verga, hasta. Es que también, güey, la neta. Voy a decir algo que... O sea, sobre todo no lo hagan después de los 30, puta madre. Ya, ya no, las partes ya, ya no sanan igual. Sí, la rodilla ya suena. Sí. La neta, güey, es que las morras por lo general, o sea, no digo las morras, güey, pero como que el lado de la relación, güey, que tiende a los lados más femeninos. Este, en cualquier tipo de relación. Y así, ¿y qué es un lado femenino? Pues googlealo, pendejo. Este, a lo que voy es... Lo que estás pensando, eso es. Eso es. Justo lo que estás pensando, no nos hagamos pendejos. Entonces, esas personas, esas personas, güey, por lo general, güey, hacen un pedote, güey, cuando les rompen el corazón y a todos sus amigos y amigas les dicen, me hicieron mierda, estoy bien triste, güey. Porque no están acostumbrados, güey, porque es un hecho que no pasa, güey. Pero uno que agarra, callo, güey. Que nos hagan mierda, güey. De repente también, güey, llega un punto en donde ya, güey, ya no te duele tocar la guitarra. O sea, ya no te duele que te partan su madre, güey. Y es una cosa que a mí personalmente me ha pasado, güey. Que mis últimas tres relaciones, güey, han sido así, güey. De que... Ay, le valí verga. Mira, ya anda con otra vieja. ¿Y qué querías? Moví la pinche hoja, güey. ¿Por qué? O sea, volteé la hoja. ¿Por qué? Porque ya me acostumbré, güey. Ya sé cómo sanar. Ya sé a dónde iba mi mente, güey. Cuando me partieron mi madre bien culero de morro, güey. Porque de repente las morras, güey, que yo he conocido... O sea, no quiero estar hablando de las morras como personas con cierta genitalia, güey. Sino el lado femenino de la relación siempre. Este... Encuentran una pinche manera, güey, de... De sanar que es muy diferente a la que un vato la sana por lo general, pues. Porque ahorita ya estamos yendo a terapia y ha habido mucha plática en redes sociales de ese mal. Pero verga, güey. Como un morro de los noventas, güey. Era volver toda una pequeña bolita, güey. Así. Y tragártela, güey. Y esperar que esa madre nunca explote, güey. Años después dentro de un matrimonio, güey. O sea... Eso es... Que déjame decirte que es como el apéndice, güey. Tarde o temprano va a reventar esa mamá. Sí, güey. Pero eso era el pedo, güey. Y duele bien, cabrón, güey. Y a la gente... Toda la gente que... Que pasa por una relación intensa. Y que luego la... Pues la terminan... Por cualquier motivo, güey. Yo, la neta... Ahí es donde creo que está lo más importante de la... De la... Como dicen, la responsabilidad emocional, güey. Responsabilidad afectiva. La responsabilidad... Ajá. Afectiva, güey. Sí, total. Perdón. Este... Yo creo, güey. Que es la manera en la que terminan la relación. O sea, tienes que... No... Yo sé que hay muchas personas que no se les da. Pero busquen las putas palabras en el momento. Para darle a entender. Güey. No funcionó. Por un chingo de cosas, güey. Ajá. Pero no me refiero... No quiero que vayas a agarrar esto como un vete a la verga, pues. Es más que nada... Sí, güey. La gente que no puede... O sea... La gente que no puede terminar una relación sin odiarse, güey. Sí, sí, sí. Es como... Puta, cuántas cosas no te faltan por trabajar. Por resolver. Por resolver. Es que incluso aunque la otra persona te haya hecho un daño, güey. Es como que... Güey. ¿Qué gano con odiar a esta persona? Sí. ¿Qué vergas gano? Literal, güey. Nomás es... Ay, la voy a ver en algún lugar, güey. Que nos vamos a topar, güey. O voy a ver algo en redes sociales del grupo de amigos. Y me... ¡Oh! Mi estómago y la verga. Y es pa' qué, güey. Dímelo a mí. Sí. No voy a... No voy a ventilar la situación, pero... Pero pues tú, sabes. Y tú también, güey. Sí, sí, claro, güey. O sea, sí. Y es un rollo que... Que la neta mucha raza... Pues le cuesta llegar a ese punto de madurez, güey. Y no digo que... Ay, yo soy bien maduro, güey. Porque me... Mira, me costó un tumor, güey. Este... Un chingo de partidas de madre, güey. Y este... Y un trabajo constante del cual estoy en este proceso de... De cambiar y ser una mejor persona. Llamado vida, güey. Porque me voy a morir cambiando, güey. A ver, amigo. Tú que ya pasaste por ambas situaciones. Dí aquí a nuestra audiencia. La neta. ¿Qué duele más? ¿Un corazón roto o el pinche tumor que te cargaste, güey? Mira, güey. Es que... El tumor, güey. Depende de dónde esté. Pero el corazón roto duele un chingo más, güey. Porque... Ahí te voy a... Y te voy a decir por qué, güey. Te voy a decir por qué. Te lo voy a explicar, güey. Cuando tienes una enfermedad bien culera, güey. Mientras que no sea herpes por ser un violador, güey. Este... Cuando tienes una enfermedad bien culera, güey. Estás en algún... De algún punto en el que la gente piensa que estás en un peligro mortal, güey. Tienes un chingo de apoyo, güey. En todo lo que tiene que ver con sentimentalismos, güey. Como vato, güey. Como yo, como dude de las relaciones, güey. Siempre es... Los compas, güey. Muy rara vez, güey. Nosotros hemos trascendido una amistad bien extraña, güey. En la que ya nos decimos... No mames, güey. Te quiero mucho. Y la madre... Pero por lo general... Love you, bro. Los vatos son así de que... No mames, güey. Los vatos somos de... Yita, cabrón, güey. Vamos a pistear. Y puta madre. Y es todo el apoyo emocional que puedes esperar de un bro, güey. Normalmente. Cualquier cosa aquí estamos, güey. Es una cosa así, güey. Y por ejemplo, las morras están mucho más... Están dispuestas a la raza alrededor, güey. Un chingo de güeyes que les están oliendo el culo, güey. Esperando su turno nada más, güey. También... Sopiloteando alrededor. Asechándola, güey. Para arroparla, meterla a la cama, güey. Decirle que todo va a estar bien. Llevarle una sopita caliente, güey. Apapacharla, güey. Y ponerse con una escopeta fuera de su cuarto para que nadie la lastime, güey. Pero para nosotros es como que... Vete a la verga, perro, güey. Y un patadón en el culo, güey. Y es como... ¡Uh! Y vas, güey. Levántate, hijo de perra. Porque Mickey te ama. Sí, güey. Que es algo que yo... O sea, yo loco con mis amigos, güey. He tratado de apoyarlos en ese pedo, güey. O sea, cuando yo me entero... Porque la neta... Simplemente por el hecho de que cuando a mí me pasó, güey. Me sentí de la verga y sentí un apoyo... Pues vago, güey. Este... Pero luego me di cuenta también que, pues... Es la personalidad de la raza, güey. O sea... Básicamente, güey. Vas aprendiendo con qué personas juntarte o rodearte... Para que en esas situaciones vulnerables, güey... Estés... Lo suficientemente sostenido, güey. Cuando no puedes por ti mismo, güey. Pero te das cuenta que... Ambos terminamos nuestra última relación... Y no le dijimos a nadie... Hasta que ya había pasado bastante tiempo, güey. Sí, güey. Hasta la semana pasada... Me comentó una amiga de que... Ay, ¿cómo vas con esta morra? Ya, vale, güey. ¡Buta! Sí, sí, güey. Pues es que sí, güey. O sea... Digan lo que digan, güey. Por ejemplo, aquí en Culiacán... Y aquí en Sinaloa... Puta, yo creo... En México en general, ¿no? En toda Latinoamérica. Este... Es muy... Todavía muy latente el machismo de... Pues como vato, güey. Te tienes que aguantar y callarte el hocico, güey. O sea... Porque... No, es que si lloro por esta madre, güey... En chingas de que... Que pedo con el vato, güey. O que... O como que, güey... Pues... Men up. O sea, párate. O sea, los hombres no lloran, güey. No seas puto, güey. Al menos no en público. Ajá. Y... Y pues como digo, las morras... Este... La ves llorando en público... Y en putiza vas a ver qué onda, güey. Y es que la neta... Todavía está... Para mí es en un punto, güey... Donde si yo veo a un señor llorando en la calle... Digo... A la verga, pasó algo horrible, güey. O sea, algo... Algo totalmente... Se murió su esposa, güey. Se murió su esposa, sí, güey. Hay una masacre en su casa en este momento, güey. Qué pergas pasó, güey. Así... No, no vas a llegar con el vato y decir... Es que... Es que ya no me habla mi esposa. Se emberrinchó. Y es como... No mames. Viejo joto, güey. Llega a la casa... Llega a la casa y metale unos vergas. Hazle entrar en razón, cabrón. Ahora es cierto. Aquí en este podcast condenamos la violencia. Sí, sí. Intrafamiliar. Sí, sí, no. ¿Sabes qué, güey? Un consejo que sí les doy a todos los que se casen, güey. Y eso que yo no estoy casado, güey. Pero cuando llegan a su casa siendo hombres, güey. Metanle una vergüiza a su esposa, güey. Y luego... Y si la vieja... No se les va a hacer de pedo, güey. Porque ustedes no saben por qué le pegaron, güey. Pero ella sí va a saber. ¿What? No. A la verga es el comentario más funable que has dicho en dos temporadas de podcast. No, no es cierto, güey. No, no es cierto. Bueno, quería aprovechar ese comentario súper culerísimo que dije, güey. Para mencionar por qué lo saqué, güey. Ahora, si van a poner a funarme, güey. Pongan el contexto completo por qué lo dije. Sí, no corten nomás ese clip, culeros, ¿no? Sí, sí, sí. Vi una serie, güey. Que se llama El secreto del río, güey. Ok. Y está muy buena, güey. Eso quería llegar, güey. Y es un comentario que dice uno de los amigos del papá del morro protagonista, güey. Y vi que yo, perra, güey. Eso sí lo tengo que decir en algún momento. Ese viejón es de los de antes, ¿no? Ahí les va. La serie, güey, va. Está en Netflix. Va de que es un niño, güey, al que le gusta el béisbol. Es de Oaxaca y así. Y llega un primo de él de otra ciudad. Y el primo de él es, este, un futuro mushe. Vamos a decirle así. Entonces, este, pues el niño que juega a béisbol y eso, pues es el niño más normal del mundo. En cuestiones de más equis y nada de, o sea, lo más común, vaya, lo más común. Y empieza a crear una amistad bien, bien personal con el otro, güey. Con el, uno se llama Eric y el otro se llama Manuel o Emanuel. No me acuerdo, creo que es Manuel. Entonces, Eric empieza a tener una relación muy cercana con él. Y el papá de Eric es increíblemente homofóbico, güey. Y le dice, y le dice, no, pues hijo, o sea, yo no creo que te lleves con Emanuel. Emanuel está muy quebradito, güey. Y así le dice, yo prefiero tener un hijo muerto que un hijo puto, güey. ¡Jolón, perra, güey! Y esa madre me quedó en gato, mamá. Güey, ¿cuántos padres no hay así, güey? Sí, güey, sí, 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 no, me pegó bien machín, güey. Y este, y pues es como van teniendo su relación de amistad. Y eventualmente Emanuel, perdón, Emanuel se va del pueblo. El Istmo de Oaxaca se llama, no sé si es una zona o es un pueblo como tal. Pero el rollo es que se va del pueblo y hace su vida y vuelve 20 años después cuando se muere su abuelita. Y este, y quiere volver a tener la misma amistad que tenía con Eric, pues, y Eric, pues, está de que, no. No, güey. O sea, y de hecho está, a mí se me hace muy interesante porque hay dos puntos muy, muy curiosos de la serie que a mí me hicieron mucho, como mucho ruido, güey. Hay una escena muy bonita, güey, donde hay una casa de mushes en el pueblo, que son un montón de, de, pues, busquen lo que es mushe. Este, y una de ellas se llama Solange y la, y se va con los dos niños a la playa. Son, los mushes no son originarios de Michoacán. Según yo son de Oaxaca, güey. ¿En Oaxaca? Según yo sí. Ok, puedo estar errado. No sé, pues, creo que es del mushe, viene del Zapoteca, no sé, seguro. Orle. Pero bueno, el rollo es que los lleva a la playa, güey. Y, pero no les dicen a los papás, güey. Y el papá de Eric, güey, se le cierra en la moto y le dice, hey, ¿qué pedo, güey? O sea, no, no, no hagas eso, güey. Y el, o sea, si lo vuelves, si te vas a llevar a mi hijo, te voy a romper al hocico, güey. Y le dice, Raúl. Y el bata, y el, y el, y el mushe se queda, Solange. Y le dicen, cállate al hocico, Raúl. Y este, y esa escena, güey, está muy fea y está muy intensa, güey. Pero nunca se lleven a los hijos de otra persona, güey, sin el permiso de los padres. No mames, güey. Esa más, y es una de las escenas que ponen más bonitas y los recuerdos porque Solange era así. Era bien, bien chila. Pero verga, güey, no te lleves a los hijos de nadie, güey, sin el permiso de los padres, puta madre, güey. Eso es bien importante, güey. Este, hazle las cosas bien, como Pidi. Ante, este. Es que ya me vale mucho verga si eres un pésimo padre. Pero este, ah, y la otra escena, güey, es que, pues de repente el papá le, le, con, con el, con este morro, güey. ¿Eric? Con Eric, ajá, le, le dice, lo, lo sienta y le, y le dice cosas acerca de que, pues van como a un bar, güey. Va a un bar, a una cantina con su hijo, güey, y el hijo está tomándose un jijaja juguito o algo así. Un Yomi Lala. Simón y el vato está tomando una cerveza y le dice, ah, disculpen, pero así está en la serie, así le dicen. Y dice, así son los Jotos, hijo, siempre van a tratar de convencerte a ver si te quiebras y te vas de su lado, güey. Por eso no está bien estar con ellos, güey, son gente bien encimosa, güey. Y este. A la verga. Papá, ¿cómo sabes tú esto? Sí, de hecho, yo estaba casi seguro que al final iba a salir que el papá, güey, era mucho también, güey, pero en la noche. Y, pero está muy buena la serie, güey, en general. Y está, puta, súper refrescante, güey, y me encantó, güey, que no salió Macho Paro en Islinder Vez, güey. No mames, güey, me encantó ese pedo, güey. No mames, me quedé extasiado de no ver a Marta y Garaeda. Este, y los morros son muy buenos, son buenos en el, en el, en los, los niños son buenos actores, güey. Y este, y la historia es muy buena, güey, la neta, porque ya estoy harto de ver, no, es que son unos ricos, güey, que luego se vuelven pobres, güey. Y tienen que aprender a ser macos, güey. Es que, ya, cállate, güey, ya, güey. Este, pero bueno, así está el pedo, güey. Y es una cosa que les recomiendo machín en una serie en Netflix que se llama, este, un secreto del... ¿Secreto del Río? Un secreto del Río, o el secreto del río, que se llama. Y, y mi VTL Juice, güey, que ya sé que ya pasó un chingo de tiempo, pero a mí me gustó mucho, güey. 100% recomendada, está muy divertida, güey. Me cagué de risa en varias escenas, güey. Posteado de Internet Explorer. Sí, pues es que hubo un suceso que no me permitió salir a la calle. Una lluvia de balas. Sí. Este, y pues se me hace que con esto podemos acabar, ¿no? O sea... Es correcto. Fíjate cómo, 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 este arco de... Es que por lo general, los primeros videos que teníamos, así terminábamos, güey. O sea, íbamos así con, con una temática y al final era de que, ¿qué series y películas te recomiendo ver, güey? Sí, sí, sí. Muy buenas recomendaciones. Sí, y pues... Muy interesante. Y dicen que la que voy a traer para la próxima es Sincho va a ser la sustancia. La quiero ver, macho. Uh. A ver qué show. Pues, gracias por vernos. Esperen sus gorritas, güey. A la gente que quiera gorritas, güey. Manda un mensajito. Manda un mensajito. Sobrepedido. Y, y este, y pues hasta su casita les llega, ¿no? Es correcto. Ya está, pues. Nos vemos a la próxima. Gracias por vernos. Bye. Chao, bye. Chao.